Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un tutorial de como sacar dragones legendarios, yo tengo por el momento uno, pero se las combinaciones de todos. En caso de que no les salga seguir intentando, ya que a mi me salio a la segunda. Bueno estas son las combinaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.